En primer lugar, quería agradecer la iniciativa que el Grupo Municipal Izquierda Unida ha tenido en traer a este ayuntamiento esta moción, que es una moción que no viene a ampliar derechos ni a garantizar derechos nuevos, tan solamente viene a que se implemente en el ámbito municipal una ley que, afortunadamente, aunque fue registrada por el Partido Socialista Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sin excepción alguna. Esta moción también tenemos que decir que desde nuestra asociación la hemos promovido junto al Grupo de Izquierda Unida de Andalucía para que en el ámbito municipal y en todos los ayuntamientos sea posible algo que ya es posible en el ámbito universitario, en el ámbito de la educación, de los institutos, en el ámbito sanitario, en la tarjeta sanitaria, y que también nos quedaba también con que se concretara en el ámbito municipal. La ley de Andalucía viene a decir claramente que en todo el ámbito de la Administración, aquellos lugares donde se expida una acreditación, las personas transexuales tienen que tener reconocido el nombre sentido y el nombre con el que socialmente se socializa. Esto nada tiene que ver con un cambio legal de la identidad del DNI que todas y todos sabemos y somos ya. No hace falta ser jurista para entender y saber que son competencias estatales. Por eso, permítame el señor secretario, con test del respeto, desde mi asociación, le llamemos a que ese fundamento que ha hecho, negando en un principio que la moción tuviera lugar, no a lugar, no a lugar, porque está fundamentado quizás más bien que desde el derecho, desde la propia ley, quizás desde una óptica donde todavía no puede entender él que es posible en Andalucía el reconocimiento sin pisar competencias estatales. Y quizás no tengamos más que repetir esto, pues con una norma estatal que acabe con la discriminación que las personas transexuales no solamente tenemos en el ámbito del reconocimiento legal, con una ley que ya nació con fecha de caducidad, con una ley que ha sido recurrida por el Supremo y que posiblemente se han dado prisa en registrar una reforma de la misma antes que el Constitucional la declare inconstitucional, pero que desde los colectivos TRAN anunciamos que en breve, en muy breve, será registrada una ley en el Congreso de los Diputados para que no tengamos más que venir a los ayuntamientos, solamente para cuando se incumpla esta ley. Y solamente, señorías, darle las gracias porque el Ayuntamiento de Córdoba no es el primero, pero es el tercero en que aprobará esta ley que, como he dicho anteriormente y reitero, no viene a ampliar derechos, sino a implementar una ley que lleva en vigor tres años. Muchísimas gracias a todas y a todos y sobre todo al grupo proponente. Muchas gracias. Gracias.